Plantear avidamente que la gente lo tome como un tratamiento o como una prevención, que eso ya es, ya te diría, un poco hasta más complicado todavía, porque que tomen un medicamento que es un antiparasitario, que no está confirmado su eficacia contra el virus en el humano, que lo tomen semanalmente a una dosis que es bastante mayor de la que se usa para lo que se usa en medicina la inmervectina, creo que no es correcto ni ético. Justamente preguntarte un poco más de la ivermectina, ¿qué era? O sea, ¿se usa en qué circunstancias? Por ejemplo, en la medicina, en el día a día, ¿para qué se receta, digamos, la ivermectina? Explicarle eso un poco también a la gente, porque nos ha llegado esa consulta, ¿esto es bueno porque lo están vendiendo? ¿Hay gente que está consumiendo? ¿El sindicato médico como tal puede tomar alguna postura o resolución de decir, bueno, esto que no lo recomienden o que no se consuma? En realidad, te contesto la primera parte, la ivermectina es un antiparasitario, que se usa fundamentalmente en las cabiosis o sarna y en algunas otras enfermedades de la piel muy puntuales, y hay algún uso en gastroenterología. O sea, tiene un uso muy limitado para enfermedades que se considera muy importante su uso, es un medicamento importante, muy efectivo en esas patologías que te estoy hablando. En cuanto a la segunda parte, nosotros nos regimos por las disposiciones del Ministerio de Salud Pública. Nosotros, yo te estoy dando una opinión personal, capaz que otro colega tiene una opinión distinta sobre un fármaco que, ya te digo, la evidencia científica no existe de que sea útil. Capaz que se produce la evidencia científica en un tiempo y nosotros confirmamos que es útil y seguramente ahí el Ministerio de Salud Pública lo pueda autorizar, incluso protocolizar en los tratamientos. Lo que sí creo que nunca es bueno es la automedicación. Y creo que, y lo que más me preocupa a mí, es que la gente piense, ah, como la inmervectina cura esto, yo no me voy a cuidar nada porque, total, me tomo la pastillita y no me pasa nada. Y no es así, no es así. Este, es como yo les acabo de explicar, podemos tener circunstancias puntuales si yo puedo hacerlas parecer que es por esto. Pero en realidad son por otros factores que, después de que lo analizas, te das cuenta de que tenés un buen resultado hoy porque la mayoría de los infectados son jóvenes. Y eso ha pasado en todo el mundo. Y no es porque le estemos dando nada a la gente de Casmer. Me conta que tampoco el resto de los prestadores no está dando ningún tipo de medicación. Podrá conseguirla la gente en forma individual y tomarla a su propio riesgo. Eso ya es algo en lo cual es como entrar en la casa de cada uno. Y bueno, eso es una cuestión muy complicada porque más si es de venta libre.